Frustración en el día de Navidad. En el estado de Nueva York, los autos apenas podían avanzar. Las quitanieves tratan de despejar las carreteras, pero no dan abasto. La gobernadora del estado insta a la gente a quedarse en casa. No puedo enfatizar lo suficiente lo peligroso de esta situación. Necesitamos que se mantengan alejados de las carreteras un día más. Sé que es Navidad y lo difícil que es tras dos años separados por la pandemia es desgarrador. Algunas personas ni siquiera lograron salir de su casa. Ha sido una pérdida de tiempo absoluta. Eso es todo lo que logramos avanzar. La nieve está tan apelmazada que no es posible abrirse paso. La nieve se acumula por todo el país y los gélidos vientos mantienen las temperaturas bajo cero. Al otro lado de la frontera, en Canadá, los viajeros también luchan contra la tormenta. Los trenes que salían desde Ottawa fueron cancelados, obligando a los viajeros a regresar a sus casas. Otros, sin embargo, no saben cómo volver. Han cancelado todos los trenes que salían hoy. Estoy tratando de volver a casa por vacaciones. Estoy esperando un taxi para ir al hotel y quedarme allí un día para luego regresar a Toronto. En ambos países, el clima invernal ha dejado sin electricidad a millones de personas con frío y a oscuras. Los meteorólogos aseguran que el intenso frío se mantendrá durante la Navidad antes de retornar a cierta normalidad a partir del lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!